La Central Deportiva Le quería hacer dos consultas Primero, el análisis que hacés de esta derrota con institutos desde los futbolísticos del equipo y la segunda tiene que ver con el equipo infierno grande Se habló muchísimo de una discusión de un entredicho con la Secretaría Técnica ¿Cómo está la relación con ellos? Empiezo con la segunda más Buenas noches, primero que nada de este tema no voy a hablar Después en lo futbolístico Bueno, yo creo que el equipo empezó bien creando alguna situación contra un rival duro sabemos que intenta tomar la iniciativa tiene un buen trato de balón hoy cambiaron y lo hicieron bien Yo creo que fuimos llevando el partido por lo menos en el principio como lo queríamos llevar y después, si es verdad, después el minuto 25, 30 yo creo que ellos nos hicieron sentir muy incómodos nosotros bajamos dejamos de tener posibilidades más allá de que el partido era parejo sin grandes ocasiones para ninguno de los dos lados así que las tuvimos los dos que ellos pudieron concretar sacar diferencias y bueno, después en el segundo tiempo quisimos rearmarnos quisimos cambiar algunas situaciones que nos dieran más opciones y bueno, ellos se tiraron atrás y no pudimos encontrar la vuelta realmente para hacerle para hacerle el daño que queríamos hacerle contra un equipo que se tiró atrás aguantó bien el partido y lamentablemente nos vamos con esta derrota Gustavo, buenas noches bueno, preguntarte la idea por ahí del principio de la pretemporada era este 4-3-3 hoy en el complemento lo cambiaste por ahí tenías jugadores para poder cambiar este esquema ¿qué te puede dar Gordillo y Ahuel? y preguntarte si se retiran del mercado de pases o con los dos partidos ya vistos siguen buscando alguna incorporación más bueno, son dos jugadores que recién han llegado que tienen muchísima experiencia muchísimos recorridos yo creo que nos van a dar ese toque de tranquilidad de la experiencia que tienen sus características claras de que también los jugadores que estábamos necesitando y bueno y que se integren al equipo que vayan conociendo a sus compañeros que creo que no van a tener ningún tipo de problema pero bueno prácticamente tenemos un bloque muy amplio desde el año pasado y bueno las incorporaciones hasta el momento han sido muy poquitas y de experiencia ¿verdad? quiere decir que no tengo ninguna duda que se van a acoplar rápidamente como lo están haciendo después bueno ya veremos ya veremos estamos hablando y ya veremos a ver si si podemos incorporar algo más buenas noches habla Clara Blanco de Valde de Estuario bueno preguntarte más que nada por esa pérdida de intensidad que tuvieron ¿crees que puede ser una debilidad y cómo la van a manejar? sí realmente en el partido nos fuimos un poco sobre todo en el primer tiempo los últimos los últimos 15 minutos yo creo que ahí nos superaron y bueno nosotros no nos dificultó poder acomodarnos pero bueno yo creo que el partido anterior el partido con Banzi nos fuimos con con muchas mejores sensaciones que hoy también es verdad que que nos estamos rearmando se nos fueron dos jugadores importantes en el medio campo este que que bueno que de hecho fueron vendidos y y estamos muy contentos porque que que también haya un futbolista que que el club los pueda vender como hacía tiempo que no pasaba y bueno hoy obviamente que que también este cuando se te van dos futbolistas tan importantes como tanto Nardón y como Portillo este de a poco este nos tenemos que ir este adaptando y y reacomodando y ajustando nuevamente para este año ¿no? Gustavo buenas noches quisiera preguntarte porque quizás sirve este momento porque hace rato que no tenemos la oportunidad de chorlar en este último tiempo también se habló mucho de tu contrato de tu continuidad no continuidad hasta este tiempo se habla de que si firmaste o no firmaste quería ver si eso ya estaba firmado si la continuidad está ya rubricada y que vas a condenar un año más sí está todo acordado con Luis ya hace tiempo comunicamos mucho el tema de los pases ajustar bueno que se van que entran los jugadores y ya está todo acordado con Luis hace mucho tiempo y bueno en esta semana ya de una vez todo firmar el contrato Gustavo buenas noches Rodrigo Rossetti para la central deportiva para cadena 3 te pregunto cómo te sentís vos y cómo cómo te sentiste durante el partido porque por ahí se te vio por momentos me parece como resignado como que no le encontraba la vuelta al partido y bueno y la otra es cuánto perdió unión con la lesión de Cañeca en este momento bueno bueno son partidos son partidos que realmente no no le encontramos la vuelta no le encontramos soluciones recién estamos arrancando un poco lo que dije anteriormente también nos estamos rearmando de salidas de hace muy poquito tiempo de entradas también hace muy poquito tiempo y estamos ajustando situaciones ¿verdad? pero bueno sabemos que el potencial que tiene este equipo tengo una gran confianza en el trabajo que estamos haciendo tengo una gran confianza en los futbolistas y hay que seguir hay que seguir insistiendo y volver a ser el equipo que no tengo ninguna duda que seamos es el equipo alegre y con protagonismo ¿no? después con lo de Cañete bueno es una lástima esperemos que se recupere cuanto antes es un jugador diferente es un jugador creativo que nos da mucho juego y bueno ojalá que lo podamos tener lo antes posible ¿verdad? Gustavo recién hiciste mención a la partida de dos jugadores importantes en el caso de Nardón y de Portillo entre otros ¿para vos es volver a empezar teniendo en cuenta que hay que reforzar el plantel que hay que imponer la idea de vuelta? no es normal es normal que se vayan dos jugadores en medio campo dos jugadores que juegan juntos normal que nos tengamos que volver a ajustar los jugadores bueno se fueron hace muy poquito otros están viniendo también hace muy poquito y bueno es normal de la situación que está presente que está en estos momentos ¿verdad? pero más allá de eso tenemos jugadores para poderlos suplantar hay que ajustar hay que que otra vez hay que hay que conectarse el equipo que se pueda conectar los jugadores que están que bueno ya tenemos lo vuelvo a repetir un avance sólida el año pasado pero también con los jugadores que van viniendo ¿verdad? que no tengo ninguna duda que se van a adaptar rápido pero bueno estamos en ese proceso y bueno esperemos ajustar y estar de la mejor manera cuanto antes bueno Gustavo Mateo Borsato para Aire de Santa Fe el próximo partido está en el 15 de abril es contra Colón ¿cómo se preparan contra el partido previo contra Barracas Central? no sabemos que es una fecha importante pero bueno hoy estamos pensando solo en Barracas Central esa es la realidad ya que sabemos que es una fecha importante la del clásico pero lo primero es lo primero ¿verdad? tenemos que ajustar cosas de este partido queremos hacer un buen partido en Barracas y ojalá que lo podamos conseguir la central deportiva la central deportiva ¡Gracias!